Oscar, bienvenido a paisadeportes.com, primero que todo balance de esa semana que terminó en los Estados Unidos Bueno, la verdad, fue una semana bastante agitada, tuve dos carreras, la primera hace 15 días fue en la ciudad de Salinas, Ecuador Fue una carrera importante, fue la primera del año, sirvió como termómetro para mirar como empezamos En el 2011 se obtuvo puntos también, luego a los 8 días corrí en Clermont, Estados Unidos, en la Florida Me fue, creo que muy bien, obtuve el noveno puesto, ya que estuve con los mejores de Estados Unidos Y muchos europeos, y mejoré demasiado en el ranking panamericano, en el ranking mundial Y nos sirve mucho para lo que son los Juegos Panamericanos en Guadalajara Bueno, es el abre bocas para lo que se viene en la ciudad de Chile ¿Quiénes viajan y con qué expectativas se van? Bueno, viajamos el día jueves a Santiago de Chile, la primera carrera Una carrera, son dos seguidas, una en Santiago de Chile y los 8 días en Valparaíso Son dos copas continentales, de la selección Colombia damos tres hombres, dos mujeres Jorge Eduardo Arias, Carlos Quinchara de Rizaralda y Bogotá respectivamente Y Mayra Alejandra Vargas y Carolina Grimaldo de Caldas y Bogotá respectivamente Bueno, también, desafortunadamente, el momento mundial, lo que se presentó en Japón De alguna manera va a alterar lo que es el calendario de ustedes Sí, tenía en mis planillas la primera Copa del Mundo que era en la isla de Ishigaki, Japón Todavía no se sabe nada, la ITU, que es la Federación Internacional del Triátil No se ha comunicado al respecto si van a hacer la carrera o no, si van a trasladar o de fecha Lo más seguro es que la hacen del lugar, pero bueno, para eso estamos preparados En el caso de que cambien de lugar, pues creo que nos altera los paranes de entrenamiento Y todo lo que llevamos durante el año ¡Gracias!